Estamos en el Black Hole, en cualquier momento aparecen Sebastián, Gonzalo, Joaquín y Carola. Por ahí vienen parece que están dos. Ahí aparecieron los chiquillos, miren acá. Apareció Joaquín con la Carola. ¡La mami juega Silvana! Ahí va a venir el Seba con el Gonzalo. ¡Ya llegaron! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡No